En las últimas dos sesiones de corte plena, los magistrados recibieron a los recién nombrados en puestos vacantes que tenían hasta tres años. Este lunes la Corte recibió a Patricia Solano Castro, la nueva integrante de la Sala Tercera. Mi gran compromiso con la justicia, con la correcta administración de justicia, con los valores éticos que siempre han caracterizado ese poder de la red. Mi oficina siempre será de puertas abiertas. Estoy para servirles a todas y a todos. Y realmente muchas gracias. La Sala Tercera se encuentra solo con dos magistrados propietarios y los otros tres son suplentes por los puestos que dejaron Carlos Chinchilla, Doris Arias y Celso Gamboa. Este mismo lunes, los magistrados le dieron la bienvenida al magistrado suplente de esa misma sala, Gerardo Vargas Alfaro. Lo primero es que no puedo dejar pasar esta oportunidad para dar gracias a Dios, en quien creo profundamente y a quien pido que guíe mis pasos en este paso por corte y por la sala de casación penal. La Corte Suprema de Justicia tiene aún dos vacantes en propiedad de la Sala Segunda, tres de la Sala Tercera y uno de la Sala Constitucional.